En la puerta de un supermercado, un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Hacienda de Santo Domingo, en San Nicolás. La agresión ocurrió en la sucursal ubicada en la avenida Diego Díaz de Berlanga, entre las calles Rafael Valdovinos y Juárez, donde se ubica un centro comercial. Según lo informado, el hombre fue atacado a balazos, presuntamente por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta y los cuales lo interceptaron saliendo del supermercado, quedando sin vida justo en la puerta del establecimiento. Testigos del lugar señalaron que durante el ataque se habrían escuchado de tres a cuatro disparos. Además, refirieron que al momento de la agresión a balazos, en el supermercado se encontraban algunos clientes. Debido a que este comercio está abierto las 24 horas, algunas personas arribaron al sitio con la intención de ingresar al supermercado. Sin embargo, al ver que estaba cerrado, se retiraron sorprendidos por lo ocurrido. Aunque no se informó la identidad del fallecido, se dijo que vestía un short en color negro, una playera en color azul, gorra en color negro y tenis en color negro, y que presentaba al menos un impacto por arma de fuego en la espalda. En el lugar, personal de servicios periciales, así como los agentes ministeriales, realizaron la investigación correspondiente. En tanto, la zona fue resguardada por elementos de la policía municipal.